Yo pienso que es muy claro que no debe el Poder Judicial tomarse atribuciones que no le corresponden. No se puede anular un artículo de la Constitución. Para eso están los legisladores. Por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes. Si el artículo está impugnado, cuestionado por organizaciones nacionales, extranjeras, existe un procedimiento. Yo tengo mucha confianza que los ministros van a actuar con apego a la legalidad. Tenemos diferencias con los ministros, no con todos, pero sí tenemos diferencias. Ya las he mencionado. Tienen que ver con su conservadurismo, porque se han separado bastante de la gente, del pueblo. Hay que purificar la vida pública en todos los niveles, en todo el gobierno. Seguir combatiendo la corrupción, la actividad, que están en la Suprema Corte, son muy buenos, buenos abogados. Ojalá y se resuelvan las cosas. Pero el hacer o pretender una chicanada de esas, no, nos afecta a todos. Pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto. Pero eso no creo que suceda. Y si existe el malestar por lo de la prisión preventiva oficiosa, hay que buscar la forma legal. Nosotros lo que sentimos es que si lleva a cabo esa reforma, se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza. Es plata o plomo, no consideramos que convenga. Y si eso es un Poder Judicial incorruptible, tenemos un juez honesto, pero tenemos pruebas de corrupción.